Jean Lerogère nació el 23 de enero de 1731 en el pueblo de Bolot, en Bretaña. Murió en olor de santidad el 15 de agosto de 1798. Se dice de ella que desde muy temprana edad tuvo notables visiones. Su educación era rudimentaria y había aprendido a leer pero no sabía cómo escribir. Visiones, éxtasis y profecías marcan cada vez más la vida de Jean pero lo más sorprendente son las revelaciones sobre el futuro. Visiones sobre el futuro. El Señor le dice, te he elegido desde tu infancia para detener a la multitud de pecadores que cada día caen en el infierno. Yo les he dado visiones y revelaciones para que ustedes las publiquen y las den a conocer a mi iglesia. El tiempo es corto. Lo que les digo aquí hija mía será leído y contado durante el resto de los siglos. Prevé la revolución francesa y muerte del rey Luis XVI. Insensiblemente hubo un gran cambio en la manera de pensar de mis conciudadanos que apenas podía reconocer mi propio país. Por todas partes había disturbios y trastornos espantosos. Un día cuando estaba orando ante el Santísimo Sacramento, el Señor me mostró que el rey sería ejecutado. Le supliqué que no lo permitiera. Mis oraciones eran demasiado débiles. La segunda venida. Ay, ay del siglo pasado. Esto es lo que Dios quería mostrarme en su luz. Comencé a mirar a la luz de Dios. El siglo comenzará en 1800. Vi con esta luz que el juicio no estaba ahí y que no sería el último siglo. Consideré bajo esta misma luz el siglo XX hasta el final para ver positivamente si sería el último. Nuestro Señor me hizo conocer y al mismo tiempo me preguntó si sería a fines del siglo XX o en el XXI. Pero lo que vi es que si el juicio llegaba al siglo XX, vendría solo hacia el final y que si el mundo cruza este siglo, las dos primeras décadas del siglo XXI no pasarán sin que el juicio venga. Como lo vi a la luz de Dios. El juicio general está cerca y mi gran día está por venir. Ay, qué dolor traerá su llegada. Cuántos niños perecerán antes de nacer. Cuántos jóvenes de ambos sexos serán aplastados por la muerte en el medio de su vida. Los niños lactantes perecerán con sus madres. Hay de los pecadores que aún vivirán en pecado sin arrepentirse. Un día me encontré a mí misma en una vasta llanura a solas con Dios. Jesús se me apareció desde lo alto de una pequeña colina, mostrándome un hermoso sol en el horizonte y me dijo con tristeza. El mundo está muriendo y el tiempo de mi venida se acerca. Cuando el sol está a punto de ponerse, uno sabe que el día está por terminar y que la noche caerá pronto. Los siglos son como días para mí. Mira este sol. Ve lo mucho que aún tiene que viajar y estima el tiempo que queda en el mundo. Miré fijamente y me pareció que el sol se ponía en aproximadamente dos horas. Y Jesús dijo, no hay que olvidar que esos no son milenios, sino solo siglos, y son pocos en número. Pero comprendí que Jesús reservó para sí mismo el conocimiento del número exacto y no quise preguntarle más. Me bastó conocer que la paz de la iglesia y la restauración de la disciplina iban a durar un tiempo razonablemente largo. Antes de la llegada del anticristo. Antes de que llegue el anticristo, el mundo será afligido por sangrientas guerras. Los pueblos se levantarán contra los pueblos. Las naciones, a veces unidas, a veces divididas, lucharán a favor o en contra del mismo partido. Los ejércitos chocarán terriblemente y llenarán la tierra de asesinatos y matanzas. Estas guerras intestinas y extranjeras causarán enormes sacrilegios. Profanaciones, escándalos, males infinitos. Los derechos de la santa iglesia serán usurpados y recibirá grandes aflicciones. Además que puedo ver que la tierra será sacudida en diferentes lugares por terremotos espantosos. Veo montañas enteras agritándose y separándose con un terrible estruendo. Uno sería feliz si pudiese escapar con no más que una herida. Pero no veo salida de estas enormes montañas. Torbeñinos de humo, fuego, azufre y alquitrán que reducen pueblos enteros a desgarros. Todo esto y otros miles de desastres deben llegar antes que el hombre de pecado, es decir, el anticristo. Unos años antes de la venida de mi gran enemigo, Satanás despertará falsos profetas que anunciarán al anticristo como el verdadero mesías prometido y destruirá todos los títulos del catolicismo. Aumentará el número de hijos del anticristo y disminuirá el número de los predestinados. Esta reducción será por el gran número de elegidos que el Señor atraerá hacia él para salvarlos de las terribles azotes que golpeará a la iglesia. El gran número de mártires que disminuirá grandemente el número de los hijos de Dios en la tierra. Pero la fe será fortalecida en aquellos a quienes la espada no ha cosechado. Por la multitud de apóstatas que renunciarán a Jesucristo para seguir el curso de su enemigo. Será la más fatal de las herejías. La fe experimentará una nueva expansión. Ciertas órdenes religiosas renacerán en pequeño número. Otras serán fundadas y su fervor será grande. La mayoría de estas órdenes durarán hasta el tiempo del anticristo, bajo cuyo reinado todas las comunidades sufrirán el martirio, serán aplastadas y destruidas. Luego anunció un nuevo asalto a la iglesia por una herejía interna. El espíritu de Satanás levantará ligas, asambleas y sociedades secretas contra la iglesia. La iglesia condenará primero su doctrina. Entonces los siervos de Satanás se esconderán en las sombras y producirán muchas obras que harán mucho daño. Todo pasará en silencio, envuelto en un secreto inviolable. Será como un fuego ardiendo bajo, sin ruido, y que se extenderá poco a poco. Será aún más grave y peligroso para la santa iglesia que no sabrá de estos fuegos. Algunos sacerdotes verán el humo de este fuego maldito. Se levantarán contra aquellos en los que notarán singularidades de devoción que difieren de las buenas costumbres de la iglesia. Tenga cuidado de no ser descubierto. No digamos de qué se trata y cuál es nuestro secreto. Aparentemente, seamos sumisos como niños pequeños sin defensa. Acerquémonos a los sacramentos. No discutamos, sino actuemos con paz y dulzura. Cuando vean que han ganado un gran número de discípulos, tantos como un gran reino, entonces estos lobos arrebatadores saldrán de sus cuevas, vestidos con pieles de oveja. Oh, la santa iglesia tendrá que sufrir. Ella será atacada por todos lados. Por extraños a ella misma, pero también por sus propios hijos, que como las víboras le arrancarán las entrañas y se pondrán al lado de sus enemigos. En el principio mantendrán escondida su ley maldita. Esta ley será aprobada por todos sus cómplices, pero sólo saldrá unos años antes de la llegada del anticristo. Veo en Dios que los sacerdotes se asombrarán ante tal cambio que ha ocurrido sin más sermones que de costumbre. Sin embargo, los ministros del Señor, más iluminados con el Espíritu Santo, serán confundidos con el miedo en la incertidumbre de cómo se volverá. Oh Dios, en qué agitación veo a la santa iglesia, cuando de pronto percibo el progreso de estas impías personas. Su extensión y el número de almas que han atraído a su partido. Esta herejía se extenderá hasta el punto de que parecerá que envuelve a todos los países y estados. Ninguna herejía habrá sido tan fatal. Para tener éxito, estos seguidores afectarán primero un gran respeto por el evangelio y la catolicidad. Incluso harán aparecer libros de espiritualidad. Así que no dudamos de su santidad. En un espíritu de curiosidad, la gente que está vacilando en la fe se dejará ir a una pizca de saber lo que está sucediendo en estas novedades de la religión. Nunca hemos visto tanto engaño bajo un color religioso. Estos hipócritas altaneros harán buenos discursos para atraer a las almas vanas y curiosas. Corren a todas estas novedades y se dejan atrapar más fácilmente que los peces en las redes. Para evitar tantas desgracias será necesario, con la ayuda de la gracia, unirse inviolablemente a la fe. Siempre será necesario recordar sus primeras creencias para que la santa ley de Jesucristo permanezca hasta el último aliento, el apoyo y la regla de conducta. Por el amor de Dios será necesario rechazar estas singularidades extraordinarias. Sobre la crisis de la iglesia. Dios me ha hecho ver la malicia de Lucifer y la intención diabólica y perversa de sus agentes contra la santa iglesia de Jesucristo. A las órdenes de su fe, estos malvados han recorrido la tierra como furiosos, con los designios de preparar las vías y los senderos del anticristo. Por el aliento corrompido de ese espíritu soberbio, ellos han envenenado a los hombres que, como otros apestados, se han comunicado el mal los unos a los otros y el contagio se tornó general. ¡Qué trastorno! ¡Qué escándalo! He aquí, Padre, lo que yo he visto pasar bajo mis ojos. Era Satán en persona, que distribuía a sus satélites, que él hacía cómplices de sus criminales disposiciones, una cierta materia infecta con la cual él les tocaba en la frente o sobre cualquier otro lugar de la piel, como para imprimirles carácter. Estos satélites, así tocados, me parecían inmediatamente cubiertos de una lepra, con la cual ellos iban a infectar todas las personas que se dejaban tocar por ellos. Esta figura, Padre, tiene relación con el interior y el exterior de la iglesia, y aunque ella debe tener su perfecto cumplimiento en la revolución que comienza, expresa bien las disposiciones y los sucesos que la prepararon desde largo tiempo. Son los esfuerzos del infierno para destruir en las almas el reino de Jesucristo y perturbar los fieles en el ejercicio de su religión. Esos emisarios del demonio, estos precursores del anticristo, así se me ha hecho conocer, son los escritores impíos que, por sus sistemas licenciosos y seductores, desde hace mucho tiempo han lanzado los fundamentos de la irreligión que domina la materia infecta, que comunica por todos lados el contagio, que no es otra cosa que esta impura composición de la impiedad. Libertinaje que gana a todas partes y que causa todo el mal, bajo el nombre engañoso de filosofía, que ella no merece jamás. Más, Padre, he aquí las palabras que yo escuché muy claramente y de las cuales yo os pido nada cambiar. Ellas me han parecido venir de parte de Dios. Los sentinelas se han dormido, los enemigos han forzado las barreras y han entrado en el corazón de la ciudad. Ellos han llegado hasta las ciudadelas donde han colocado su sede. La potencia de las tinieblas ha extendido su imperio. Se ha hecho una sinagoga. Ella se ha erguido a altares donde ha colocado a los ídolos para hacerse adorar. Satán acaba de entrar en su sinagoga. Se ha revestido como el de los poderes del Papa. Yo he visto una gran potencia elevarse contra la santa iglesia. Ella ha arrancado, pillado, devastado la viña del Señor. La ha hecho servir como escabel a los transeúntes y la ha expuesto a los insultos de todas las naciones. Después de haber injuriado el celibato y oprimido el estado religioso. Esta soberbia audaz, ay, se ha como revestido de los poderes de nuestro santo Padre el Papa, del cual ella ha menospreciado la persona y la autoridad. He visto tambalear las columnas de la iglesia. He visto inclusive caer un gran número de los cuales se tenía motivo de esperar más estabilidad. Sí, Padre, entre aquellos que debían sustentarlas se han encontrado cobardes, indignos, falsos pastores, lobos vestidos con piel de corderos, que han entrado en el rebaño para seducir las almas simples, degollar el aprisco de Jesucristo y librar la heredad del Señor a la depredación de los ladrones, los templos y los santos altares a la profanación. Desgracia a los traidores y a los apóstatas. Desgracia a los usurpadores de los bienes de mi iglesia, como a todos aquellos que desprecian su autoridad, ellos incurrirán en mi indignación. Yo fulminaré esta soberbia audaz. Ella desaparecerá como el humo que se evapore en los aires, en punición de sus crímenes. Yo le volveré a pedir una heredad esencialmente destinada al mantenimiento de mis templos y de mis ministros, así como al alivio de mis pobres. Yo endureceré su corazón. Yo ensegueceré su espíritu. Ella cometerá pecado sobre pecado. Haciendo el mal, ella creerá hacer el bien, y la caída de aquellos que ella embriaga será tanto más profunda y tanto más funesta, cuanto ellos se habrán elevado más alto por su orgullo. Los crímenes de los cuales parecía más tocado y que él lloraba con más amargura eran las infidelidades. Los escándalos de los malos sacerdotes y de todos los eclesiásticos que por sus desórdenes y su vida escandalosa profanan los sacramentos, deshonran su sacerdocio y hacen blasfemar su santo nombre. Jesucristo lloraba entonces por la ofensa de Dios, por la desolación de la iglesia y por la extinción de la fe y la caridad, por la pérdida de las almas y la desgracia de los reprobados, de los cuales el infierno se llena, pese a todo lo que él ha hecho por su perseverancia. Hija mía, ¿lo creerás tú? Se han encontrado en mi iglesia judas que me han traicionado y vendido. Yo he sido abandonado. Yo he sido renegado de nuevo. Se ha librado a Barrabás y se me ha condenado a muerte. Yo he sido cruelmente flagelado y coronado de espinas. Se me ha cubierto de vergüenza y de oprobios. Se me ha conducido al suplicio para ser crucificado por segunda vez. ¿Qué castigos merecen tantos y tan sangrientos ultrajes? Sin embargo, yo he escuchado las preces de mi iglesia, sus gemidos y sus suspiros. Me han hecho violencia y yo he resuelto abreviar el tiempo de su exilio. Sor, de la natividad, exclama, ¿cuántas veces he escuchado las quejas de Jesucristo por diferentes motivos relativos a su iglesia? Por la extinción de la fe en los católicos, él se iría a los paganos. Mi gracia y mis luces son quitadas a aquel que abusa, para pasar a aquel que se hace más digno y por la misma sustitución mi religión pasa de una nación a otra. En los últimos tiempos se levantará una falsa religión. Esta herejía hará una devastación al punto que yo no creo que haya habido una tan funesta. Ella será acreditada, encontrará partidarios por todos lados, tendrá grandes sucesos y extenderá lejos sus conquistas y parecerá envolver todos los países y todos los estados, en los que ella tendrá un aire magnífico y muy importante de bondad, de humanidad, de beneficencia y hasta de religión, lo que será una trampa seductora para un gran número aún. Sus sectarios, para tener mayores resultados, afectarán al inicio un gran respeto por el evangelio y la catolicidad. Aparecerán libros sobre espiritualidad que serán escritos por ellos con un color de devoción y llevarán las almas a un punto de perfección que parecerá elevarlas hasta el tercer cielo. Tampoco se dudará de la santidad de sus autores ni de sus partidarios, que se los pondrá por encima de los más grandes santos quienes, según ellos, no habrán hecho sino desbastar el camino de la virtud. Ellos tendrán altares y templos donde sus sacerdotes tratarán de imitar los ministerios, las ceremonias y el sacerdocio de la religión, en las cuales ellos mezclarán una cantidad de circunstancias extravagantes y supersticiosas, invocando o más bien profanando el santo nombre de Dios. Ellos remedarán los sacramentos, al principio ellos bautizarán en nombre de las tres personas divinas, pero después cambiarán el orden de las personas y enseguida las quitarán para sustituirlas por algunos de sus santos. Estando su religión fundamentada sobre los placeres de los sentidos, despreciarán interiormente la vida crucificada, la mortificación y el sufrimiento. El ridículo que ellos tratarán de lanzar sobre los cristianos, que todavía habrá, hará caer y apostatar un gran número, porque esta especie de persecución es tanto más terrible cuanto que ella es fortificada por el respeto humano, el amor propio, una falsa vergüenza y sobre todo por las pasiones que nos llevan siempre del lado que más les favorece. Para mejor fingir las santas instituciones de la iglesia, ellos establecerán pretendidas religiosas, que se consagrarán de palabra a la continencia y se mostrarán por excelencia las esposas de los cánticos o las esposas del Espíritu Santo. Ellas serán de un gran socorro para la obra del demonio. Él las tomará de una belleza arrebatadora. Ejercerá por ellas prodigios que fascinarán a todos los ojos y harán mirar estas vestales como divinidades. Las revelaciones, las predicciones del futuro, los éxtasis, los arrobamientos en su cuerpo y alma, los tendrán frecuentemente y bajo los ojos de todos. Se escuchará hablar de prodigios y de milagros de los ministros del error que de su lado no harán menos esfuerzos para ilusionar al pueblo con cosas sorprendentes, donde el demonio entrará muchísimo hasta que después de su muerte, él los elevará en el aire en globos de fuego a fin de hacerlos adorar como dioses inmortales. También se pintarán sus imágenes en los templos y se dirá altamente que una iglesia que produce semejantes milagros es mucho más santa que la anterior.